Bienvenidos a los vídeos formativos del programa Menulán de Landín Informática. Soy Rocío del Departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver los conceptos de ingresos y retiradas. Ingresos y retiradas son todos aquellos movimientos de caja que vamos a hacer y que no están relacionados con el cobro de un ticket. Por ejemplo, cuando sacamos dinero para pagar a un proveedor, cuando sacamos dinero de la caja para ir al supermercado o para gastos del negocio o si, por ejemplo, metemos cambio y también vamos a utilizar los ingresos para el cobro de aquellos tickets que han quedado a cuenta. Los ingresos y las retiradas los vamos a tener aquí en este icono que suele aparecer aquí a la derecha, si es que no lo hemos movido, de movimientos de caja. Si clico, me aparecen las opciones de ingresos y retiradas. Vamos a uno de ellos, a ingresos. Bien, aquí podríamos crear diferentes conceptos para utilizar cuando hagamos un ingreso o una retirada. Esos conceptos los creamos desde esta carpetita que tengo aquí. Entro y, por ejemplo, voy a crear uno que va a ser el de pago a proveedores. Le doy a más. Desea darlo de alta así y selecciono si va a ser un ingreso o una retirada. Y pongo pago a proveedores. Podríamos crear un ingreso, podríamos crear un concepto por cada proveedor que tengamos, pero después en el propio movimiento de caja nos va a permitir escribir una referencia, por lo que podemos crear un genérico que sea pago a proveedores y después poner en la referencia el proveedor del que se trata. Y le doy a guardar. Vamos a crear otro que puede ser, por ejemplo, el ingreso de cambio. Le damos a más, selecciono que es un ingreso, si deseo darlo de alta, selecciono que es un ingreso, ingreso de cambio. Bien, también podemos crear un concepto, por ejemplo, esas retiradas que hacemos de dinero. La caja tiene demasiado dinero y queremos llevarnos una parte. El encargado o el jefe decide retirar una parte de ese dinero. Tenemos que informar al programa de que hacemos esa retirada para que después lo contabilice para el cierre de caja. Entonces puedo crear uno que sea retiradas de dinero. Le doy a más, selecciono, si deseo darlo de alta, selecciono que es una retirada. Retiradas efectivo, por ejemplo, o como tienen otros, retiradas para banco o lo que queramos poner. ¿De acuerdo? Bien, ya he creado unos cuantos y voy a crear otro que es el que veremos después, más adelante, que es el de pagos de tiques a cuenta. Le doy a más. Va a ser un ingreso, si deseo crearlo, va a ser un ingreso y le llamo pago tiques a cuenta. Vale, yo ahora lo que voy a hacer es hacer una retirada de dinero para pagar a un proveedor. Voy a movimientos de caja, selecciono retiradas y selecciono el concepto. Pago a proveedores. Aquí es lo que os decía, en esta referencia podríamos poner el nombre del proveedor. Por ejemplo, proveedor refrescos. En vuestro caso, podríais ponerle el nombre que fuese y el importe, pues de pago 150 euros. Podemos imprimirlo para guardarlo como justificante en la caja, para cuando hagamos el cierre de turno y el cierre de caja, pues no nos olvidemos de que hay esa retirada y la tengamos ahí presente o podemos no imprimir. Cuando vayamos a hacer el arqueo de caja desde config, mantenimientos, control de caja, estos movimientos van a aparecernos aquí en ingresos y en retiradas. Veis que aquí aparece la retirada de esos 150 euros que cogí para pagar a un proveedor. Así el programa va a tener en cuenta estas cantidades cuando él contabilice para los importes, para los cierres. Vamos a hacer un ingreso de cambio. Movimiento de caja, ingreso, selecciono el ingreso de cambio, selecciono el importe que es, pues por ejemplo, pongo 100 euros al contado y lo mismo que antes, imprimimos o no imprimimos, ¿de acuerdo? Podemos imprimir el justificante para poder ponerlo en caja para tenerlo en cuenta o no imprimirlo. Le voy a dar a no imprimir. Los movimientos de caja, desde config, mantenimientos, movimientos de caja, que tengo aquí, podemos consultar y sacar un informe de esos movimientos de caja. Lo de crear descripciones, de crear los conceptos, nos va a ayudar a previsualizar de qué es cada uno de ellos. Bien, también utilizamos los ingresos de los movimientos de caja como la forma de crear un ticket que ha quedado a cuenta. Vamos a hacer un ticket. Tengo este ticket de este cliente que vino a mi negocio y lo voy a cobrar. Por el motivo que sea, yo se lo voy a dejar que lo deje a deber, ¿vale? Es un cliente recurrente, es un cliente habitual y lo va a dejar a cuenta, ¿vale? Va a quedar a deber. El primer paso para un ticket que queda a cuenta es que esté personalizado para que esa deuda se asocie a la ficha del cliente correspondiente. Vengo a este botoncito del medio, al mantenimiento de clientes. Si ese cliente no estuviese creado, le doy a Más para crearlo, sino desde la pestaña de Buscar, selecciono el cliente que es. Nunca vamos a empezar por cubrir esta primera ficha que nos aparece aquí. O le damos a Más o vamos a Buscar para seleccionar el cliente que es. Por ejemplo, es este. Entro en su ficha para que recargue los datos y salgo. Ya tengo ese ticket asociado a un cliente y lo finalizo imprimiendo o no imprimiendo. En mi caso le voy a dar a no imprimir, en el vuestro lo imprimiríais para que el cliente se pueda llevar un justificante. Cancelo la impresión que al final le di a imprimir. Voy a ir ahora a la ficha de ese cliente. Voy a buscarlo por aquí, por este icono, con dos cabecitas, con una lupa. Buscar cliente. Era Pedro Alonso. Lo selecciono, ya lo tengo aquí y desde aquí voy a su ficha. Si voy a la parte de cartera, aquí me aparece la deuda que tiene conmigo. Por eso lo de crear los tickets, lo de crear los tickets que quedan a cuenta que vayan personalizados a nombre de un cliente. Porque así voy a poder llevar la gestión de sus deudas desde la ficha de ese cliente e incluso hacer una impresión de las deudas que tengo pendientes. Si veis aquí este icono con la I de informes, por defecto me sale el cliente en el que estoy, pero yo podría poner desde código vacío hasta código, por ejemplo, 4 nueves, darle a aceptar, y aquí me saldrían todos los clientes con su saldo que tienen pendientes. Podríamos también sacar un informe de saldos de clientes. Ahora, en este caso, lo único que quería hacer era cobrar un ticket a cuenta. Vemos dónde lo podemos ver en la ficha de cliente y ahora pongámonos que ese cliente viene a pagarnoslo, ¿de acuerdo? Viene Pedro a pagarnos ese ticket que ha quedado a cuenta. No es necesario volver a recuperar el ticket y volver a crearlo, ni volver a ticar, ni nada de esto. Vamos a hacerlo por medio de un ingreso movimiento de caja. Vengo a movimientos de caja y vengo a ingresos y selecciono aquel concepto que creé anteriormente a través de esta carpetita como pago de tickets a cuenta. Importante, seleccionamos el cliente, por eso hemos hecho el ticket personalizado a nombre de un cliente. Selecciono el cliente que es, check verde, y una vez que lo selecciono ya me está saltando su deuda. Así no tengo que ir yo calculando que me debe o ver primero que me debe ese cliente o hacer mis cálculos. Yo ya tengo esa deuda asociada a un cliente. Cuando voy a hacer el ingreso, pongo ese número de cliente y ya me salta la deuda que tiene. La acepto y le doy a cobrar. Para que veamos, él puede o pagarnos todo o una parte. Vamos a ver qué pasaría si nos paga solo una parte. Por ejemplo, viene y nos paga 10 euros. Si nos pagase todos, pondríamos 29 euros. Y le puedo dar a imprimir o no imprimir. Lo finalizo y yo lo voy a finalizar no imprimiendo. Voy de nuevo a buscar ese cliente. Voy a su ficha. Voy a la pestaña de cartera y veo cómo me aparece la deuda que tiene conmigo y la parte que ya ha pagado. Podemos ir gestionando la deuda de esos clientes de esta forma. Lo normal sería que nos pagase el importe completo, pero quería que vieseis qué pasaría si no nos paga el importe completo. Cuando venga a pagarnos lo que nos debe, lo mismo que antes. Movimiento de caja, ingreso. Selecciono pago de tickets a cuenta y selecciono el cliente. Si quisiésemos cubrir algo en la parte de referencia, podríamos poner su ticket. Yo ahora le voy a dar aquí. Veis que aquí ya me sale el importe total que nos debe, lo que está pagado y lo pendiente. Le doy a cobrar y veis que ya me sale solo por el importe que debe. Aquí me sale cobro de cuentas del cliente número 4. Yo podría esto modificarlo como cobro del ticket tanto o cobro del cliente con su nombre. Antes nos pagó al contado. Vamos a poner ahora en tarjeta para que veáis que también da esa opción. Yo lo voy a finalizar no imprimiendo. Vosotros podríais imprimirlo para darle un justificante al cliente y tener vosotros un justificante. Vengo de nuevo a buscar la ficha de ese cliente. Lo marco y voy a mantenimientos desde aquí arriba. Voy a su cartera y veo como el ticket ya está tachado porque ya ha sido satisfecho todo el importe que quedaba pendiente. Hemos visto los movimientos de caja que nos van a permitir registrar todos aquellos movimientos que hay en caja sean ingresos o retiradas que no dependen directamente de un ticket como pueden ser los pagos a proveedores o gastos varios que tengamos del negocio y utilicemos el dinero de caja. Así quedarán registrados para que después el programa los tenga en cuenta a la hora de hacer los cierres. También hemos visto cómo utilizar el movimiento de caja ingreso para cobrar aquellos tickets que han quedado a cuenta. Desde config, mantenimientos, control de caja es los ingresos y retiradas me quedarán aquí marcados para que el programa los tenga en cuenta a la hora de hacer los cálculos para cierres de turno y de caja. Hasta aquí este vídeo de ingresos y retiradas. Si os ha gustado no os olvidéis de darle a me gusta, suscribiros al canal y cualquier consulta o duda que tengáis nos las podéis dejar tanto en comentarios de este vídeo como llamarnos al teléfono de soporte. Muchas gracias.